El general César Augusto Astudillo Salcedo fue reconocido como comandante general del ejército peruano. La ceremonia se realizó en el cuartel general del ejército con la presencia del ministro de EFES. Por resolución suprema, reconocerán como comandante general del ejército al señor general de ejército César Augusto Astudillo Salcedo. Subordinación Ibalur. Descansen. La instrucción, el entrenamiento, el bienestar, la salud y el mantenimiento serán las principales directrices de la gestión del nuevo comandante general del ejército general César Augusto Astudillo Salcedo quien sucede al general Luis Humberto Ramos Ume luego de dos años de labor. En su discurso el alto oficial pidió no bajar la guardia a fin de las nuevas amenazas que afectan al país. El narcotráfico, el terrorismo, la deforestación, la minería ilegal, la trata de personas, los desastres naturales, los ciberataques se han sumado a aquellas hipótesis de conflicto que veníamos manejando hace buen tiempo y para ello debemos mantener el espíritu de luchar y vencer estas amenazas. El nuevo comandante general del ejército fue reconocido por su valiosa participación en el conflicto del Cenepa en 1995 cuando se produjo la toma de la residencia del embajador de Japón en 1996 fue nombrado para integrar la fuerza de intervención para rescatar a 72 rehenes. En agosto del 2014 fue reconocido como comandante del comando especial del BRAEN.